Tú eres una necesidad, y sólo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar Franco Salomone, en Conexión Abierta, presenta Charla Confidencial Un programa periodístico que te propone diversos enfoques Sobre la cultura, la economía, la política Y distintas problemáticas sociales de nuestro tiempo Bajo la conducción del periodista Franco Salomone Todos los jueves, a las 14, por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual La Rosada no se mancha Los protagonistas de la escena política argentina Del fútbol y el rock Los tenés acá En La Rosada no se mancha El programa de Diego Brancatelli Los lunes de 13 a 15 Por Radio Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Los lunes en Conexión Abierta De 1 a 3 De la tarde La Rosada no se mancha Silvia Fernández Barrio Silvia Fernández Barrio cree en el futuro perfecto Y desde Conexión Abierta lo propone todos los miércoles a las 11 horas Una manera positiva de conjugar el tiempo Futuro perfecto Con Silvia Fernández Barrio Acepto el destino Y será lo que tenga que ser Acepto el destino En La Fábrica Disfruta de los mejores sándwiches de miga Ideales para compartir con amigos Aprovecha esta promo Comprando 50 triples surtidos Te llevas el kilo de helado artesanal A solo 110 pesos Ahora también En nuestro nuevo local de Cañuelas Descubrí más promociones En lafábrica.com.ar Y compra online La Fábrica Compartí algo rico Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta Donde vos estás Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Radio Conexión Abierta Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 A la mejor programación en radio online nativa digital Conexión Abierta Hoy, más que nunca Tu medio digital audiovisual Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias Con Marcelo Ponce Un programa dedicado al sector inmobiliario Y sus componentes Por Radio Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Bueno, bienvenidos Acá a Jornadas Inmobiliarias ¿Qué tal Malena? ¿Cómo estás? Buenas tardes Marcelo Un día lluvioso Un día lindo para ver el programa Así que vamos a arrancar Tenemos una llamada telefónica Para tocar un tema muy importante Pero arrancamos Malena Con algunos agradecimientos Acabo de venir de Montevideo De dar una charla Con todos los colegas inmobiliarios De Uruguay Gracias Alejandro por invitarme Gracias Alejandro por invitarme Vuelvo a ir ahora en mayo Pero a Punta del Este Al Hotel Darler también Y va a seguir con las charlas Pero bueno, quiero agradecer a todos los inmobiliarios De Uruguay Porque les ha interesado establecer un contacto Con nosotros, con los colegas De acá de Argentina A través de lo que sería el Grupo Ponce O lo que nosotros llamamos la aplicación de WhatsApp Así que ahora después que terminemos la ida a Punta del Este Que vamos a tener contacto con los inmobiliarios De ahí de Punta del Este Ya vamos a poder tener esa unión Vamos a tener todas las propiedades de inmobiliarios De Montevideo y de Punta del Este En la aplicación Y todos los inmobiliarios que están en la aplicación ya O los que van a estar Van a poder vender o alquilar Todas las propiedades que están allá en Uruguay A través de este contacto Y esta fusión Y tengan en cuenta que todo esto es por WhatsApp O sea que no hay computador Es solamente del teléfono Va a poder un inmobiliario de acá Del Grupo Ponce O de los que quieran ser parte de esta aplicación Buscar para un cliente Una propiedad en Uruguay Para alquilar o para vender Buscarla en la aplicación En el teléfono Encontrarla Una vez que la encontró Enviársela a su cliente por WhatsApp O sea que el cliente la va a ver en forma rápida Las fotos, el plano y todo Decidir si le interesa avanzar Condestar en el WhatsApp Y ya cuando el cliente le dice que sí Que le interesa El inmobiliario de acá va a poder por WhatsApp Contactarse con el inmobiliario de Uruguay Y combinar cómo sigue Cómo avanza esta situación Vamos a tener un trabajo De una plataforma de WhatsApp De una aplicación Que va a generar negocios En forma muy rápida Y muy efectiva Acuérdense que el WhatsApp Cada vez le gana más al email Bueno, agradecimiento a todos los inmobiliarios de Uruguay Y nos vemos en Punta del Este Otra cosa que quiero comentar es Ustedes saben que El programa Voces Inmobiliarios De Canal Metro Ahora, a partir de la semana que viene Va a salir los días jueves De 20 a 21 Entonces, se junta ahora El final de los domingos Con el inicio de los jueves Este domingo, o sea, mañana Hay un programa Véanlo Que es 19.30 Que es el último del día domingo Donde tenemos una especie de debate Y donde invitamos a Gustavo Ortolá Que es el que está al frente De lo que es la parte tecnológica de Cusigba Y nos explica Con otras personas Que son del mismo departamento de tecnología Cómo es esto de esta nueva plataforma Que quieren lanzar a través del colegio Así que debatimos mucho Un programa interesante Mañana para saber Qué es lo que se va a hacer En el colegio profesional inmobiliario Con respecto a esta plataforma Y a la tecnología Gustavo Ortolá Con otros invitados Mañana 19.30 Y el jueves Programón De 20 a 21 Programón Con cuatro corredores inmobiliarios Creo que sí Cuatro corredores inmobiliarios De muy buen target Y Javier Milley El economista El que está en todos los programas Y se enoja Y discute Lo tuvimos en el piso Hicimos un debate económico Y un debate relacionado Con el negocio inmobiliario Muy bueno el programa Porque hay Vieron cuando a uno Lo detona Javier Milley Y empieza a ejercer Eso que ya lo vimos En todos los programas Ayer parecíamos El programa de intratables Del negocio inmobiliario Porque en un momento Una persona del panel Que es un inmobiliario Muy reconocido Un empresario importante Lo detonó Y Javier Milley Le contestó Y se armó Una bata ahora Que va a estar espectacular Va a ser muy interesante Ver el programa Acuérdense Jueves de 20 a 21 Impredible Javier Milley En voces inmobiliarias Hablando de economía Y del tema real estate Bueno Malena Bien Tuviste una semana Te quiero felicitar Porque tuviste una semana Trabajando Ahí buscando notas Con todo lo que está pasando Tengamos en cuenta Que en este momento Nosotros tenemos Ya pasó El tema del codigazo Que lo hablamos La semana pasada Pero bueno Todavía tenemos eso Que es Lo que le ha pegado El sector inmobiliario De capital Es recortarle Los honorarios En un 50% Lo estamos peleando Judicialmente Pero ahora Entró Otra situación Que quizás No nos llega Lo de capital Pero tiene que ver Con la provincia Que es intentar Recortar los honorarios En la parte Honorarios Por compra-venta Así que hoy Vamos a tener Malena No sé cómo Pero llegó A una persona Muy importante Del sector inmobiliario Que bueno Que es de la provincia De Buenos Aires Que ahora lo va a presentar Después vamos a hablar con él Pero bueno Que ahora les toca A ellos pelear Esa pelea Hacer esa defensa Y ver cómo Logran que esto No avance Acá en capital Avanzó Y ya estamos Sufriendo las consecuencias Pero bueno En provincia Esto recién Es un intento De Y vamos a ver Cómo Viene Así que Contame Vos estuviste Analizando mucho Porque decidiste Invitar a esta persona Para que nos hables del tema Pero estuviste investigando Exactamente Muy bien Como vos Nos introdujiste al tema Y la semana pasada Estuvimos hablando También un poco De esto Con el invitado Que tuvimos Se presentó En la legislatura Provincial de Buenos Aires Un proyecto de ley Que propone Bajar a la mitad La comisión inmobiliaria Actualmente La ley fija Este arancel Entre el 1,5 Y el 3% Para cada una De las partes Eso habría que preguntarle Al invitado Que nos diga Cómo es ahora Actualmente En la provincia De Buenos Aires Que se le cobra Al comprador Y al vendedor Y cómo puede afectar Esto si avanza A esa situación Muy bien Entonces ahora Se la pregunta Este proyecto de ley Que se presentó Quiere fijar El 1,5 En los horarios Para cada una De las partes Es decir Que el total Como máximo Sea del 3% De ganancia Para la inmobiliaria A ver Yo tengo entendido Que quiere recortar El total De la comisión Para la parte compradora En lo que es Vivienda compra Vivienda fija O sea Sería bueno Pero supuestamente Solo regiría Para la compra De inmuebles Destinados a vivienda Única familiar Y de ocupación Permanente Bueno Yo no lo tengo Muy claro La verdad Que tampoco Los inmobiliarios Yo estuve con varios Y demás Estamos sorprendidos Por esto también Y le tenemos miedo A esto Porque puede arrancar Por provincia Puede llegar A la ciudad también Así que sería bueno Poder preguntarle A esta persona Realmente Cómo es la situación Así que Si lo querés presentar Me parece que A ver Está en el aire Preséntalo Bárbaro Vamos a hablar Con José María Saco Que es el presidente Del colegio de martilleros De San Martín Y además A partir de abril Va a ser El vicepresidente Del colegio de martilleros Y corredores públicos De la provincia De Buenos Aires Y él estuvo reunido Con Juan Pablo Alan Que es la persona Que impuso Este proyecto Que presentó Estuvo cara a cara Con él Exactamente Y estuvo hablando Con él Junto con otras dos Otras dos personas Referentes inmobiliarios Así que Justamente Lo llamamos Para ver Cómo es que Va a avanzar Esta situación Buenas tardes José María Hola que tal Buenas tardes Muchas gracias Por haberme llamado Bienvenido Bueno Un tema Para nosotros Estamos en una alerta Cuando esto salió A los medios Y demás Y bueno Y es importante Para todos los que Nos están escuchando Que son todos inmobiliarios Algunos de Capital Otro de Provincia Muchos del interior Y hasta los uruguayos Ven, escuchan este programa Pero sería bueno Que nos cuentes Un poquito Primero Cómo está la situación Ahora Después de la charla Que tuviste Con esta persona Bueno Fue una reunión positiva Nosotros también Estábamos Como ustedes saben Estábamos alarmados Que nos tocaban Los honorarios Y era algo Muy Para nosotros Era muy perjudicial Pero no No, no es así El proyecto De este senador Arias Es para vivienda única Y vivienda permanente De carácter social Y los honorarios Serían solamente Bonificados Al Al comprador Por un monto Que Se estipulará Pero es un monto De carácter social Único Y para vivienda Pero el vendedor Sí, tiene que pagar La comisión Como corresponde Y cuando hablamos De carácter social Hablamos de vivienda ¿De dónde Y de qué valor? El valor Todavía no está estipulado Pero va la evaluación Se dan evaluaciones Bajas Que en las próximas semanas Nos van a invitar De vuelta Para terminar De redondear El proyecto Con nosotros No tiene nada que ver De una persona Que compre Una casa De 100.000 dólares 80.000 dólares Que no son De carácter social Ni nada por el estilo Y eso Porque es una ley Que de alguna manera Van a estipular Y ya no está Está determinado Lo que es vivienda Social en la provincia De Buenos Aires O todavía No lo tienen Determinado Van a determinar El monto Todavía no lo dijeron Pero van a determinar El monto Pero nos dio Tranquilidad Este senador Que no Que no Nosotros dijimos Por ejemplo Nosotros en la provincia De Buenos Aires Somos 10.000 Corredores inmobiliarios Y martineros Y no Nosotros no nos queremos Poner en contra a nadie Esto solamente Es de carácter social Como vivienda única Y permanente Y sobre un monto A estipular Pero siempre Es de carácter social ¿Y ustedes En esto Esto va a afectar A toda la provincia De Buenos Aires O solamente Es una ley Solamente Para la provincia De Buenos Aires Yo Si La ley Va a ser Acá en la provincia De Buenos Aires O sea Que no va a afectar Ni a Capital Ni al interior Eso no lo tengo No lo tengo claro Ellos van a seguir Las semanas próximas Nos van a invitar De vuelta Para terminar De redondear Este proyecto Que después Bueno Lo van a tener Que aprobar En la cámara Y ustedes ¿Y ustedes Como Nosotros Nosotros La reunión Con este senador La vimos positiva Vemos que Una gran parte De nosotros De la provincia De Buenos Aires No nos va a perjudicar Si de acuerdo Al monto Pero Nos dio a entender No nos dio el monto Fico Pero va a ser Un monto De carácter social Esperemos que no Fijen Que no se vayan No se pasen De vivos Y fijen Un monto Que sí afecte Al sector Por eso Por eso mismo Nos dijo Que nos van a llamar La semana próxima A la otra Cuando tenga El borrador Terminado Y nos van a decir El valor Que aquellos Determinan De carácter social Otra pregunta Con respecto A En el caso Que esto fuera Viable Y lo saquen ¿En qué tiempo Puede llegar A estar en vigencia En la provincia De Buenos Aires? ¿Este año? ¿Llega a ser Este año? Eso no lo puedo saber Porque yo creo Que es un proyecto De la cama De diputados Y después tendrán Que ser senadores También Que lo tendrán Que aprobar Siempre en la provincia De Buenos Aires Sí Yo no lo Ese tiempo No lo podemos Determinar nosotros No somos los que Y ustedes De acuerdo A como conocen Un poco A todo lo que es Los políticos De allá ¿Es una ley Que la pueden Llegar a sacar? ¿Puede tener Ahí mayoría Una idea Como esta? Ellos nos dijeron En senadores Que ellos Tienen los votos O sea que Ellos están seguros Que esto lo sacan Sí Pero No quieren Consensuarlo Con nosotros O sea que Van a tener Lo van a sacar Pero siempre y cuando Lleguen a un consenso Con ustedes No van a hacer Que acaba Pobre Como hicieron En Capital Sin consulta A la parte Dagnificada Sí, sí, sí Acá en Capital Avanzaron Nosotros Se durmieron Acá Y un día Para el otro Nos encontramos Con la ley Y ahora estamos Apelando Nada más No sé Sí, no No sé 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 A nosotros Nos invitó Fuimos Nos planteó Nos dio Tranquilidad Nosotros No queremos Nada Y de cualquier Persona Que quiera Comprar Otra propiedad Que será Este carácter social Que no lo tenía Determinado ahí Así que No queremos Lanza Pero nos pareció Que va a ser Un monto Bajo En sí Para La provincia De Buenos Aires Y otra Una pregunta Por ejemplo Cuando esto salga Supongamos que salga Porque me está diciendo Que aparentemente Lo tienen ya Como que seguro Que sale En la votación Ya viene como Una orden De ¿De dónde viene La orden De gobierno De la provincia De Buenos Aires Y si De ejecutivo Nos dijo Y el tema Es ¿Esto no podrá Confundir a la gente Y hacer más complicado El trabajo Del sector inmobiliario Que la gente Venga y diga No, pero salió Una ley Y nosotros Tenemos que salir A explicar Que esto Para la vida social Y nos provoque Un conflicto De intereses Con el comprador Ya no está Ya no está Confundiendo Y estamos Aclarando En todos lados Nosotros mismos Tenemos en cada Colegio Que pertenecemos Vamos a hacer Reuniones Para decir Que como es El proyecto Que está todavía Embarrador Porque ellos sacan La ley Y después Se duermen Y se van O sea Se duermen Sacan la ley Y después se olvidan Nosotros tenemos que salir A explicarles a la gente Mire que es solamente Para vivienda social Hasta tanta plata Pero nos dejan La bomba En el sector Nosotros ya Directamente El colegio La provincia De Buenos Aires Tenemos El tema De De hacer publicidad O sea Exactamente Y ya estamos informando Ya informamos Esta reunión Vamos a informar La próxima reunión Que tengamos Con el senador Y a la vez Cada Cada Yo fui Como Vicepresidente Del colegio De la provincia De Buenos Aires Y vinieron El presidente Del colegio De Mercedes Y el presidente Del colegio De Juli Y ya salió A toda la provincia De Buenos Aires La reunión Que tuvimos Y que fue Lo que Se resolvió En esa reunión Nos dio La verdad Nos dio Tranquilidad Nos dio Tranquilidad Porque creo Que No va a ser Tan Que va a pasar Con el tema Del control Viste que acá En la capital El IBC Pasó a ser El contralor De si hacemos O no hacemos Lo que hoy La ley Determina Que no es Cobrarle En este caso Al locatario En este caso Es lo mismo Nada más Que para el que vaya Y tenga una propiedad Que sea de un valor Determinado Que sea considerado Social ¿Quién va a ser El contralor De eso Para la gente Que vaya a comprar Vivienda social Para que el inmobiliario No le cobre No le cobre más De lo que fija La ley Bueno Ahí nosotros No podemos determinar Quién va a ser Contralor De ellos Serán El mismo gobierno De acuerdo A alguna Posición Que haga Lo que sabemos Nosotros Y aclaro Lo que nos dijo El senador Eso corresponde Solamente al comprador El vendedor Tenía que pagar Hasta el 3% De la venta Como cualquier Persona Tanto Vivienda de carácter social Como buena Me quiero detenerte Que eso es una pregunta En Provincia de Buenos Aires Hoy Vamos a hablar No de Provincia de Buenos Aires Zonas San Isidro San Martín Provincia de Buenos Aires ¿Cuál es Lo que hoy se estila? Usos y costumbres ¿Qué es lo que paga El comprador Y qué es lo que paga El vendedor? Bueno Es entre el 1,5 Al 3% De cualquiera De la parte O una Que se haga Al cargo de las dos Es indiferente ¿No? O sea El monto total A cobrar ¿Cuánto es? Entre el 1,5 Al 3% El total En una operación El máximo Es el 3% Exactamente ¿Y el vendedor Allá En Provincia Hoy Ahora ¿Acepta pagarlo? ¿No hay Como pasa acá En Capital Que los propietarios No quieren pagar La comisión Y tenemos que cobrarle Todo al comprador? No 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 Acá Se parte Cada uno Para su parte No Al no haber Tanta competencia En cada jurisdicción No es como acá Que nos matamos Para conseguir propiedades Y le bajamos Bueno Pero eso pasó también Con los comentarios Que tenemos El exceso Que hubo Que se le cobraba Muchos A los locatarios Según las pensiones Que hubo Ese fue nuestro error O sea Yo lo dije En la radio En el programa de televisión Que tengo Que el tema Fue Nosotros Le teníamos que haber Cobrado Como habríamos Cobrando antes Que era un mes A cada uno Exactamente Al locatario Al locador Y en un momento Por el afán De tomar mercadería Y pelearnos Entre nosotros Por tomar mercadería Le pasamos a cobrar Dos meses Al locatario Y ahí fue cuando Saltó El problemita ¿No? Nosotros no estamos De acuerdo Tampoco Que el locatario No pague comisión Porque uno Vende un Hace un servicio Hace un trabajo Que el locatario Viene a su oficina A pedirlo No, no Sí, aparte Ustedes Vaya uno A comprar el pan A la panadería Y que el panadero No le cobre El pan Ustedes apoyaron La lucha nuestra Estuvieron ahí En Olivos Cuando hicimos Estuvieron apoyando Todos los colegios De provincia Con Armando Pepe La provincia En total La provincia Estuvo presente En esa manifestación Sí, sí, sí Yo lo vi Y lo filmé Eso también ahí Ahora Con respecto al tema Este de que Bueno Nosotros ya estamos Peleando las apelaciones Hicimos el codigazo El otro día Pero bueno Estamos esperando Que un juez Falle y determine Si le da validez Eso o no Con ustedes En ese tema No hubo nada De copia O repetición No réplica Con el tema Los alquileres Ahí, ¿no? Hubo rebote De algún locatario Que decía No, no Nosotros no tenemos Que pagar más comisión Eso es honorario Porque comisión No se habla Nosotros Honorario Honorario Pero no Dicimos Eso es el capital No es Para lo que Nosotros decimos Siempre Que todos Lo que tenemos Una edad Un poquito Más madura Que todas En el ámbito Que se regulan En el otro Honorario O se pone Un tope Máximo Siempre Siempre pasó lo mismo El perjudicado Es el mismo Que Que uno Trata Que no No le pase Regular las cosas No sirven Ayer hicimos Un programa Con Javier Son medidas Populistas Son medidas Que tarde o temprano Hasta En locación En capital Por lo poco Que uno sabe De capital Y el locatario Lo estará pagando Lo va a pagar De otra manera Ayer Ayer hablábamos En el programa Que te invito Que veas El jueves De metro Hicimos una reunión Estuvimos Varios inmobiliarios De capital Y algunos de provincia Un debate Con Javier Milley Y Javier Milley Viste que es un liberal Más que libertario Es Y cuando le hablamos De que este personaje Que hoy Que nos atacó A nosotros Y que nos sigue atacando Ahora va por Los medios Tratando de Que el gobierno Regule Regule los precios Que regule Los precios De alquiler Una barbaridad Y bueno No sabe lo que le contestó Milley A este muchacho Si me imagino Pero nosotros Una persona Que te tuvimos experiencia Todo lo que se regulaba En otros tiempos Como cayó después El tema de los alquileres Cuando en un tiempo Se regulaba En el tiempo Desaparecieron del mercado Por supuesto La persona que invierte O quiere para la locación O decir Yo me voy a tomar Un problema Yo estuve en Uruguay Dando una charla Estuve con el presidente De Adiú Con Lozano Y les consulté Como venía el tema De los argentinos Comprando departamentos Para renta En alquiler En Montevideo Y me dijo Que les había aumentado Mucho Porque muchos Estaban Dejando de comprar Departamentos Para alquilar acá Y yendo a comprar A Montevideo Para que los administren Y los alquilen Montevideo Que les deja El 8% Anual en dólares Así que eso es lo que Provoca una acción Provoca una reacción Nosotros estamos En el medio Con los propietarios Que no les gusta Que le metan el dedo En la oreja Entonces reaccionan Y la complican Porque no hay oferta Y es más cara O sea que el único beneficio De este muchacho Que provocó Todo esto Es que los inquilinos A los cuales Él defiende No tengan Que alquilar Y si lo quieren Alquilar Lo tienen Paga más caro Porque nosotros Estamos en el medio Nosotros estamos En el medio Y le damos un servicio Que es después De alquilar Porque uno dice Bueno alquiler Pero después de alquilar Hay que administrar 24 meses Entre la parte Que el inquilino No paga Y que es un tema Todos los días Estar hablando Y tratando De reconciliar Situaciones En dos años De contrato Por eso los propietarios No quieren a nosotros Para que le administremos Las propiedades Porque no quiere lidiar Con los inquilinos Es una responsabilidad Muy grande Nosotros Tratamos de Contra toda Esta propaganda Periodística Que tiene la posibilidad Esta gente De decir Que nos quieren poner Como enemigos A nosotros De las dos partes Yo escuché programas No solamente de esta persona Programas de radio Que no tienen noción Los locutores Los periodistas No saben del negocio Él pelea con gente Que no sabe del negocio Encarecemos el negocio Nosotros esto Nosotros estamos En el medio Defendemos las dos partes Tanto la parte locataria Como el parte del propietario Somos intermediarios Para que realicen Una operación Pero él fue muy vivo Él está haciendo Una acción política Para querer ser legislador Como el padre Igual todo Pero él apuntó al medio Él no dijo Voy contra los propietarios Contra el proletariado Contra los oligarcas No Él dijo Voy al medio Así de esta manera No afecto a otros intereses Y nos puso a nosotros En la línea de tiro Ahora ya no está hablando Más de nosotros Ahora está hablando Del Estado Y la regulación De los precios Porque según él Dice que el 45% Del ingreso del sueldo Para pagar el alquiler Pero eso que está pasando De que hoy Necesitas el 45% Es culpa tuya Que le tocaste la oreja A los propietarios Y los propietarios Te aumentaron los precios Sacaron las propiedades Del mercado Así que Los aumentos Los sacan del mercado El propietario Imaginate si logra Que el Estado Le devole y regule Los precios Se van todos A comprar a Uruguay A Montevideo A cualquier lado Y no va a haber Más propiedades Para alquilar Volviendo al tema Que nosotros Fuimos recibidos Por este senador Nos explicó muy bien Y según él No tiene ninguna intención De ponerse en contra Al mercado inmobiliario Es aclaro Nos dice Nosotros no tenemos Ninguna intención Va a ser de carácter social Y si queremos Pedir la opinión De ustedes Vamos a Cuando tengamos Terminado el borrador Lo vamos a citar Nuevamente para hablar Vamos a ver Cuánto es el monto Del carácter social De los que yo hago Sí que eso es la clave Ver cuál es el monto Que le pide poner Es la clave Pero por la manera Que no habló Porque este senador Es escribano Es un tema Que sea escribano Es un tema Que no nos quiera A nosotros No, no Acá en Capital Los escribanos Teóricamente Y siempre dijeron Que no aceptan Lo que nosotros ganamos Esa pelea Siempre la tuvimos Fue siempre En una época Yo tengo 45 años En el mercado inmobiliario Era una época Que ellos Tanto escribano Y perdón Los abogados Se caían Siempre dos o tres escalones Arriba nuestro Sí, aparte Hay una realidad No aceptan No aceptan Que nosotros Hoy seamos Que tengamos Colegio No aceptan Que tengamos Universidad No aceptan El crecimiento Que hemos tenido De comerciantes A profesionales No lo aceptan No lo aceptan Ni los abogados Ni los escribanos No quieren que estemos En el mismo nivel Que ellos Exactamente Bueno Pero lo que estamos Haciendo Y que nosotros Incultamos En cada uno En los respectivos Colegios Hacer valer Que hay que firmar El boleto De compra Vesta Porque es el paso Previo A la escrituración No se puede ir Directamente A la escritura No, si hay Una pequeña Seña No hay Se están cayendo Se están cayendo Acá en Capital Yo asesoro Muchos inmobiliarios En Capital Se están cayendo Las operaciones Con esto del dólar Y están en escalaría Aprobada Y al comprador Le falta plata Y le están diciendo A los inmobiliarios Que no van a poder firmar Y eso porque No tenemos boleto No tenemos nada seguro Exactamente Entonces nosotros Estamos mandando Información Hay que hacerse valer Hay que firmar El boleto De compra Vesta Se asegura Pero si el escribano Le dice al cliente Que no lo haga Si el banco Le dice al cliente Que no lo haga ¿Cómo peleamos Para lograr firmar El boleto? Nosotros mandamos Toda la prohibida Pero el consejo superior Y cada colegio respectivo Carta A cada banco Diciéndole Que dejen participar En las inmobilias La intervención Porque no dejaban Participar En algunos lados Entrar al patinero A la escritura A la sala Y le mandamos También Al colegio de escribano Acá tendría que haber Un arreglo Con los bancos En que en el momento Que el banco Acuerda el crédito Que firme el acuerdo Permita firmar boleto En escribanía Designada por el banco Pero ahí no tenemos Que estar nosotros Tenemos que estar Organizados Y saber nosotros Y tratar de imponer No dejar Que la acción De toda El ¿Cómo se llama El escribano? O la parte Que la dirija No Una seña Con una seña Que ustedes no saben Si se arrepiente A los 30 días O a los 60 Y más Por crédito Que se demoran 90 o 120 días Te voy a dar Te va a hacer una pregunta Malena ahora Pero yo te voy a dar Un reflejo De esa realidad En una escritura Una operación Está la inmobiliaria Está en los clientes Está el escribano La escribana ¿No? En esa operación Por un cambio de dólar Faltaba plata ¿No? Entonces en ese momento El banco Le dice a la escribana Que podría darle La plata Al cliente Pero tendría que cambiar La escritura Porque hay que hacerla Hay que hacer de vuelta Hay que cambiar número Hay que cambiar La escribana dice No Bajo ningún concepto Entonces nos vimos En la situación De que había que poner plata ¿Quién fue el que Puso La voluntad Ante el cliente Para que pueda hacer La operación? El inmobiliario De allá Porque la escribana No se iba Sin cobrar sus honorarios Y si le querían hacer Bueno Y entre las partes Porque era una simultánea Una cadena Pusieron un puchito Cada uno Para que se firmaran Las tres operaciones Para que esta pobre mujer Que estaba llorando En la escribanía Y en el banco Porque esta escribana Se había puesto En esa situación Totalmente Nosotros estamos Inculcando A todos los colegiados Por ejemplo De nuestro colegio Hicimos una La revita que hacemos Anualmente Hicimos toda una página O tenemos que envolver A lo que era antes La firma del boleto De compra Venta Es indispensable En cada operación Te va a hacer una pregunta Malena Que es periodista En tercer año Y te invitó A hacer este reportaje Te buscó No sé cómo Te encontró Porque lo hizo todo ello Y ahora Sí Ya sea estudiante De periodismo Y bueno Le querés hacer una pregunta Sí ¿Qué tal José María? Esta ley Se supone Que la propusieron Con el fundamento De que va a facilitar El acceso a la vivienda Para los bonaerenses Y que sumado A otras medidas Que ya va tomando Que fue tomando El Ejecutivo Provincial Esto hace que sea Más fácil justamente Llegar a la primera vivienda ¿Por qué creés Que fueron primero Por los honorarios Inmobiliarios Y no por los honorarios De los escribanos Que también son Un intermediario Y Lo que dijo Este senador Que es escribano Que ellos ya bajaron En la provincia Este año O a fin de año Sellados Aranceles Que es verdad Estuvieron En la provincia Fue sexuando Sellados Que honorarios No lo lograron Escribano Como yo le vuelvo A repetir Lo que le dije Al periodista Que Siempre Buscan Al martillero Que dicen Que es el que más fácil Se pone la plata En el bolsillo Nosotros mismos Dependemos Nosotros mismos De hacernos valer Y decir Que Nosotros tenemos Que hacer Un boleto De compra Venta Como se hizo Siempre Esta profesión Nuestra Que es muy antigua Siempre el boleto De compra Venta Que es a cuenta De precio Y es donde La operación Se termina De abrochar Y después Se hace Si yo tengo 30 años En el mercado Inmobiliario Tengo inmobiliaria Tengo inmobiliaria Y en mis épocas Antiguas Todo era boleto Primero Ahora yo estoy tomando Decisiones Con lo que tiene que ver Con los créditos A veces Encontra En el escribano Pero yo estoy Aunque si no me dejan Hacer boleto Yo hago seña A cuenta de precio Voy a la escribanía Refuerzo Y me aseguro La operación Para que después No me pase A último momento Lo que le pasó A esta pobre mujer Totalmente Yo tengo ejemplo Que se tomó Una seña Inmobiliaria Y después pasó El tiempo Y que es lo que pasó Con una pequeña reserva Cuando va Y el martillero Quiere cobrar Sus honorarios El comprador Le dice Que quiere Que le voy a pagar A los honorarios De usted Si usted no hizo nada Claro porque Ya cuando pasa En la escribanía Queda desentendido La inmobiliaria Y ya directamente Tiene acceso Directamente Con el escribano El comprador Y ya nosotros Pasamos a A un segundo término Bueno a un colega nuestro Pasó algo parecido Que no le quería reconocer El comprador Pero porque Lo que pasaba Más de cuatro meses Y que se demoraba El crédito Y ya directamente Entró en contacto El comprador Con la escribanía Claro Pues hay casos Que por eso Estamos haciendo Hacer valer Que hay que firmar Boleto de comprador Bueno la última pregunta Que te hacemos Y te agradecemos De la charla Es ¿Por qué pensás Que en esta etapa En estos dos años Que venimos Con este nuevo gobierno Ha habido Tanto énfasis Contra nuestro sector Antes no lo hubo No lo hubo Nunca Nunca No tenemos respuesta No tenemos respuesta Y otra pregunta La incumbencia ¿Puede solucionar Todos estos problemas? No sé Si puede Solucionarlo todo Nosotros Estamos por la modificación De la ley Como decíamos antes La cédula inmobiliaria Que cada intervención Tiene que estar En la operación Hacerlos juntos Bueno Te agradecemos Mucho Nosotros vamos a armar La cumbre federal ¿Ustedes armaron una cumbre Que teóricamente Fue hace un par de años Donde después de esa cumbre Se juntaron Se organizaron Contra La franquicia Y se llegó Hoy a Entre Ríos Y Mendoza A eliminar directamente La franquicia De la provincia Exactamente ¿Ustedes pensan Que eso Un capital Lo podría lograr O ya en capital Es mucho Más que imposible Hacerlo No, no, no Yo creo que acá Lo bueno Que tenemos Nosotros asumimos Hace Los primeros días De abril La mesa nueva En la provincia Buenos Aires Y ya tenemos Contactos Reuniones Están designadas Algunos presidentes Para reanudar Esa cumbre federal Porque ahora vino Otra franquicia Que es otra marca Y está por venir La tercera Que es la más grande De Estados Unidos Exactamente Pero bueno Eso es lo que tenemos Que luchar Nosotros en la provincia Tenemos una ley La 10.973 Que dice Que cada colegiado No se puede asociar A nadie Que no sea Otro colegiado Bueno Pero ¿Qué pasa Con esta nueva franquicia Que está entrando Al país Y que está reclutando Matriculados No agentes Matriculados Están reajuntando Matriculados Y se asocia Con los matriculados No toma agentes Bueno no se puede asociar La ley nuestra En la provincia Prohíbe Asociarse A matriculados No 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 Asociarse de matriculados Con matriculados Matriculados Con matriculados Si Y con una franquicia Si Pues ya eso Habría que estudiar Estudiar Bueno ellos vinieron preparados Ya lo estudiaron todo Se dieron cuenta Lo que le pasó A la anterior Y vinieron con un formato nuevo Y dijeron Ah nosotros Vamos a hacer En una marca Que es esta En un lugar Que es este Vamos a hacer 50 Pero todos matriculados Todos matriculados Pero que se asocian Dos matriculados Con una franquicia Se asocian entre ellos Cada uno Es como A ver Ellos se interpretan Yo estuve hablando Con uno de ellos Ellos se interpretan Que si yo Vendo con vos Una propiedad en conjunto Los dos tenemos Una autorización A cada uno O por separado Y si vendemos Entre los dos La propiedad Cuando vamos a escriturar O a firmar boletos Le cobramos honorarios Cada uno con su factura 50 y 50 Porque fuimos Las dos empresas Las que vendió La propiedad Eso es como De tener que estar En algún acuerdo Con el El propietario De la propiedad Por supuesto Por supuesto Que se le vea A la dos A la franquicia Y al Al No, no Viste que el modelo De franquicia Es el que Uno de los agentes Ahora Que puede ser un matriculado Lleva la propiedad Y Se está asociando Con el que tiene La franquicia Que es otro matriculado Y entre los dos Los honorarios son Cuando entrega la factura 50 a uno y 50 al otro Pero los dos son matriculados Y los dos están ejerciendo La profesión Tomando reserva Y firmando boletos No hay agente Sí, sí, sí No lo tenía todavía Eso Bueno, cuidado con eso Porque eso Vos viste que el otro día Vi fotos de esta marca Que usan saco marrón Usan un saco marrón Y eran En la fiesta Eran como 80 Yo lo que te digo Es esto Y es el mensaje Que le decimos A cada A cada Inmobiliaria Para A largo tiempo No creo que sea Para la Argentina Para este país Mirá que el año pasado Según datos El 8% Del mercado De capital Más capital Acordate que estábamos En 50.000 escrituras Al año Y con los créditos Nos fuimos a 80.000 No sé qué número Va a cerrar Ellos se llevaron El 10% Se llevaron el 10% De las escrituras Tenemos que trabajar Mucho Y unirnos todos Y muchos matriculados Hoy en capital Que no pueden soportar La presión Y el costo Más ahora Con este tema De los alquileres Que están perdiendo cartera Y están perdiendo fuerza Y que Pepe anunció Que este año Cerraron más de 120 inmobiliarias Si vos me preguntás Dónde están Esas inmobiliarias Están En franquicias En franquicias Porque es el único lugar Que los absorben Y les permiten Ganar la mitad Y que Y de Le bancan los gastos No, no Oíste que en una franquicia Tienen que pagar tus tarjetas Tienen que pagar el curso Tienen que pagar todo Pero Es mucho más barato Yo no puedo seguir pagando 20 lucas por mes Entre los buscadores Entre el CRM Entre la oficina Y entre la secretaria O la recepcionista No Hoy Como está el mercado Que antes Antes Yo Asesor inmobiliar Que Tienen 400 Alquileres Como el que tenía 10 Pero el que tenía 10 Con 2 o 3 alquileres Que hacía por mes Pagaba costos fijos Y el negocio inmobiliar O sea La venta Era la ganancia Ahora ya no tienen Ese cubierto Ese costo fijo Ni las que tenían 10 propiedades Ni las que administraban 400 No pueden cubrir Sus costos fijos Entonces Bueno Las que son grandes Se mantienen Pero las chiquitas Todos los meses Viste como es el mercado Hacés una operación Cada 3 meses Cada 4 Cada uno Depende como venga Y lo demás Costos fijos Lo tienen que pagar Mes a mes Y cada vez Está más caro Lugas Teléfono Sí, sí Las tarifas Todo eso Por atentor Por eso Armando Pepe Anunció el otro día Que habían cerrado Muchas Lo que provocó En capital Este tema de alquileres Es un perjuicio A mucha gente En capital Pues sí Y ahí Lo que está perjudicado Ahora es la suba Del dólar Ah Besó ni hablar El cambio inmobiliario Ahora se retrasó Un poco Bueno Te agradecemos mucho Malena La invitación Que te hizo Malena Y bueno Fue un gusto Hablar con vos Y esperemos que esto Nos llegue a mayores Con mucho gusto Cualquier cosa Estamos a sus órdenes Bueno Muchas gracias Bueno Perfecto Tuvimos una Pequeña Gran charla Medio como que Se hizo larga Pero estuvo interesante Con Con El presidente Presidente del Colegio Martilleros de San Martín Y vicepresidente del Colegio De Buenos Aires Así que bueno Fue interesante Y ahora vos tenías Otros temas para tocar Sí Como ya también hablamos La semana pasada Tenemos el sorteo también El sorteo Recuerden que tienen que Seguirnos en Facebook En Jornadas Inmobiliarias Con Marcelo Ponce Y en Instagram Jornadas Inmobiliarias No se olviden del programa Voces Inmobiliarias Mañana domingo 19.30 Y el jueves 20.21 Con Javier Milley Hablando de economía Y para el sector inmobiliario Lo podríamos traer a Javier Milley También acá Javier Milley Tiene un programa Acá en esta radio Los lunes Sí, 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 él sigue estando Por eso lo conozco Y lo invité Vamos a tener En los próximos programas A otros economistas En cada programa Vamos a tener A varios economistas Lo otro bueno Que estamos armando Un programa En esto que llamamos Una hora de espacio En horario planta De metro Es un programa Debate Que va a ser Uno con todos los buscadores O sea El CEO de ArgenProp El CEO de ZonaProp El CEO de Properati El CEO de MercadoLibre El CEO de OLX Y vamos ahí A debatir El gran tema Que son los buscadores Y va a haber inmobiliarios Preguntándoles Después vamos a hacer Un debate Que va a ser CRM Los dueños De todos los CRM O los Sistemas de gestión También debatiendo Estos temas Que son los que hoy Nos atraen Nos llevan Y nos traen Cosas Y lo vamos a poder manejar El mayo va a ser Un mes interesante Bueno Vamos a hablar De algunas otras cosas Que vos tenías Ahí Que querías Porque ella Estudiaste periodismo La semana Yo realmente Con todo lo que tengo Malos programas Grabar Si no está ella Armando el programa Del sábado No sé qué haríamos Así que bueno Contanos Qué temas habías traído Muy bien El otro tema Que también tocamos La semana pasada Que a los inmobiliarios También les afecta Es que el Banco Nación Anunció Que el 30 de abril Subirá las tasas De interés Para los créditos Hipotecarios Recordemos que hoy Están las tasas De 3,5 Para los clientes Del banco Y 4,5 Para los no clientes Y pasarían A 6,5 Para los clientes Del banco Y al 8% Para los que no son clientes Al momento Del anuncio El banco Aclaró Que quienes ya tuvieron Un crédito encaminado Con la propiedad asignada Y estuvieran en condiciones De escriturar Se las respetaría La tasa anterior Pero ayer Anunciaron que el mantenimiento De la tasa Solo corre Para quienes tengan Un subsidio Del crédito Procrear Exactamente O sea que todos los que tienen Atención inmobiliario Porque esto es importante ¿Cuándo cambia en vigencia esto? El 30 de abril Es decir Ahora Ya Hay que ver eso Manden a sus clientes A hablar al banco Los que no sean Procrear Para que Bueno Más allá Bueno A ustedes les interesa firmar ¿No? Pero Ellos van a tener Un incremento en la cuota De lo que habían pensado Quizás si estaban 6.000 de cuota Se van a ir a 7.500 Porque le van a aumentar La tasa Únicamente van a respetar A los créditos Ya acordados Del Procrear Que sería lo que es Parte del subsidio Pero los clientes Que ustedes tengan Que compran Con un banco Pero que no hay subsidio Ya a partir de mayo La cuota va a ser más cara No los perjudica a ustedes Al unión puede perjudicar Si el dólar sigue subiendo Y le falta plata Para Para La diferencia Entre los pesos Y el dólar Pero Si para el cliente La primer mes de cuota Cuando vaya a pagar Ya le cambia Ese número En estos momentos Con las tarifas Y con todo Es un tema Esperemos más de uno No se arrepienta Yo no me arrepentiría Si voy de 7 De 6 a 7.500 Porque ya estoy No voy a perder la propiedad Ya me dio el descrédito Pero puede haber gente Que se quiera echar para atrás Porque no quiera Asumir una cuota más alta Claro Se estima que el 30% De las personas Que piden crédito Están en este momento Con el Procrear Por lo menos En el Banco Nación ¿Cuánto? El 30% ¿Y el otro 70? El otro 70% Les va a aumentar la tasa Justamente Hay que ver Cómo responde a eso Con las nuevas tasas Que no solamente Se incrementan las cuotas Sino que también Se incrementa El nivel De ingresos requeridos Para acceder al crédito Claro Esto también es importante Porque No es que se incrementa Sino que al subir la cuota La cuota relaciona ingresos Hace que vos tengas Que tener más plata Para que demostrar Más ingresos O sumar más ingresos Para esa cuota Si yo tengo una cuota De 6.000 Quizás el ingreso Era, no sé 30.000 pesos Ahora si la cuota De 8.000 Para que me den el plazo Tiene que ser más Y tengan contacto Que también tiene que ver Con la edad O sea Si vos tenés 30 años Es una cosa Y si tenés 40 Es otra Yo que tengo 50 Podría pedir un crédito Para 50 y pico Podría pedir un crédito Solamente de 10 años O 8 años Entonces la cuota mía Yo no calificaría Porque tenía que ganar Mucha plata Para que mi cuota Relación ingresos Sea aprobada O sea que Hoy es fácil comprar Para los jóvenes Por el plazo Entonces Algunos van a entrar Y otros Ahora aumentar un poquito No entran Va a haber un cambio De nicho De mercado De los que van a tomar crédito Pero bueno Todavía está la chance De sumar ingresos De poder Poner a Codeudores Algunos bancos Toman el tema De los codeudores Otro del grupo familiar Y bueno Todavía creo que Hay crédito para rato No en la misma cantidad Que hubo anteriormente O sea que va a ser Más peleado El crédito Por eso Mi recomendación Para los inmobiliarios Es transformarse En gestores de crédito Gestión de crédito Quiere decir Que si yo Asesoro A una persona Para sacar un crédito En un banco A través de un broker Que yo conozco O que yo tengo contacto O un banco Que yo tenga contacto Son 10 personas Como estas 10 compradores Con crédito Son 10 operaciones Quizás yo no tengo Las 10 propiedades Para vender Yo tengo una o dos Pero las otras 8 Son de colegas Y gano La mitad El 2% El 1,5 Pero gano plata Hay que facturar O sea que estar atento A la gestión del crédito Para sobrevivir En este próximo mercado Inmobiliario Con todo lo que se viene Y tengo dos ejemplos De esto De que vos decís Relación cuota ingreso Que se calculado Sobre un crédito De un millón de pesos A 30 años de plazo A ver Para los clientes El ingreso mínimo A partir de mayo Sería de 25.284 pesos Para afrontar Una cuota inicial De 6.321 pesos A la tasa De 6,5 Más uva Esa es la anterior No, esa es la de ahora A la de ahora Comparada con la anterior ¿Cuánto es? ¿Tenés el comparativo? ¿Cuánto es? Ah, te agarré Te agarré Sería bueno saber Cuánto sería Ahora Para la misma persona De lo que era antes Cuánto se incrementaba En poder adquisitivo De pagar la cuota Ahora sería Más o menos cuánto Entonces por un millón 25.284 de ingreso Para una cuota inicial De 6.321 A tasa de 6,5 Más uva Un millón de pesos Hoy estamos hablando Que eso es en dólares ¿Cuántos dólares son? 50.000 Son 50.000 dólares ¿Ok? 5 por 2, 10 El tema es ese Que son 50 lucas nada más Un departamento cualquiera Vale 100 lucas O sea que El mercado que va a venir Para esa cuota Que sería ideal Una cuota de 6 lucas Espectacular Pero sería para alguien Que tenga 50 lucas ahorradas Y compra un departamento de 100 Entonces compra un departamento de 100 Y queda con Se queda con Cuota de 6.000 pesos Estaba pagando un alquiler De 8 o 10 ¿Está? Ese mercado Pero tiene que tener Capacidad de ahorro ¿Ok? No es un mercado Como el Procrear O el anterior Que entraba con el 10% ¿No? Y para los no clientes El ingreso mínimo Sería 29.353 Con una cuota inicial De 7.338 Con la tasa del 8% Más suba Claro Es decir Igual yo a todos Los estoy invitando Los quiero invitar a todos Para una reunión Que voy a hacer En WeWork En Grupo Ponce A todos los que quieran Saber Y prepararse Y organizarse Para el tema De la gestión de crédito Vamos a hacer una charla En WeWork Gratuita Que es una charla De 2 horas Con un referente Que es el broker Que nos va a proporcionar La posibilidad De hacer este negocio De gestión de crédito Que tiene una tasa Y la va a mantener Por un año De 6.5 No 8 ¿Ok? Banco privado Y vamos a hablar De cómo generar Ventas A través de la gestión De crédito Y vamos a tener A quien nos va a generar El crédito Están todos invitados A venir Es gratuita Va a ser el jueves 10 de mayo De 10 a 12 Comunicarse con Malena O por el Facebook O que manden O por mi mail Y yo los voy a acreditar El máximo de personas Son 20 ¿Ok? ¿Cómo estamos con el tiempo? Quedan Quedan 10 O quedan 8 Bueno Allá me hacen 9 Acá bueno Vamos viendo El sorteo ¿Quién ganó el anterior? ¿Se lo entregamos el anterior? El sorteo anterior Lo van a una chica Que es de Córdoba Así que estuve hablando con ella Y se lo tenemos que mandar Bueno Pero ya estuvimos en contacto Es una chica Que es una estudiante Así que ella me preguntaba ¿Lo puedo? ¿Me lo dan igual? Si soy estudiante No soy matriculada Pero por supuesto Si soy estudiante Está estudiando Va a ser una futura matriculada Así que vamos a ver Cómo podemos hacer Para mandártelo por correo Se lo mandamos Sí Y hoy ¿Cómo vamos a hacer con el sorteo? ¿Por qué no vamos Empezando con eso? Queremos aclarar una cosa Sobre el sorteo Que es que Los que nos siguen Y quieren participar del sorteo Respeten todas las Todas las pautas Todos los pasos Los estás cayendo a pedo O sea Le estás tirando de las orejas ¿Por qué? ¿Qué tienen que hacer? La consigna es sencilla Le tienen que dar like a la publicación El me gusta Exactamente Darle un me gusta Etiquetar a una persona A un amigo O a una persona Que le pueda ayudar a interesar Y compartir la publicación ¿Usas mi Facebook? Para esto Para promover esto Eh, no Te cuento Ayer Viste que yo tengo un emprendimiento Que se llama Hotel Pilar Hotel Fangio Pilar Ayer la chica Que está manejando El Facebook Las redes del hotel Me pidió Si podía entrar a mi Facebook Yo tengo 4.800 en Facebook Y entró Y no sé qué hizo Para pedir me gusta Para el Hotel Fangio En menos de una hora Tuvo que Estar así Para poner 4.000 Viste Y lo uno por uno Eh, tuvo 150 me gustas Del hotel Desde mi Facebook Habría que hacer eso Con él Claro Lo que hace Vale Que es la otra Que está cargada De lo Hay que decirle que haga eso Con mi Facebook Sí, eso lo que hace Es compartir las publicaciones Que nosotros hacemos En tu Facebook Entonces le aparecen A toda la gente Que vos tenés Pero está buena Pero invitarlos Invitarlos Que hagan el link Bueno, entonces ¿Cómo vamos a hacer sorteo hoy? Eh, hoy Lo vamos a hacer igual Que las otras veces Por hoy Los perdono Y no los descalificamos Están perdonados Por Malena Y no los descalificamos Por no Seguir todas las Las pautas Pero a partir de la semana que viene Los vamos a poner Un poquito más estrictos Porque nos quedan menos libros Entonces son menos Bueno, le queremos decir Al autor del libro Que es el señor Eh, Julio Fará Fará Que si no se está escuchando Yo llevé el libro a Montevideo Les encantó Se lo regalé al presidente De la Cámara Inmobiliaria De Montevideo Le encantó Y me parece Que lo van a invitar A disertar En Uruguay En cualquier momento Para que vaya con el libro Y hable de esto Allá en Uruguay A mí ya me comentó Mi mamá Yo le dije la otra vez Que es martillera Y me dijo Un montón de veces ¿Dónde lo puedo conseguir al libro? Así que No, el libro Los únicos que tienen Acá en la capital El libro Somos nosotros Si no hay que leer a Rosario Bueno, nos quedan 5 minutos Muy bien Entonces vamos a revisar El sorteo Mientras Malena Va viendo Todos los números Del sorteo No se olviden De ver el programa Del jueves Que es un espectáculo Javier Si lo vieron A Javier Milley Enojado en Intratable Contra Brancatelli Imagínense A un Javier Milley Enojado Contra un colega Inmobiliario ¿A que no sabés quién ganó? ¿Quién ganó? Marcela Capdevila No, no te puedo creer Sí Bueno, muy bien Se lo entrego yo Marcela Capdevila Se lo entrego yo Por su ambiente Muy bien Está bien Pero Hiciste bien el sorteo Participó Participó Bueno, nos quedó Algo en el tintero Como para poder decir Para ir cerrando El programa De los temas Que vos tenés Para darte Viste que cada vez Te estoy dando Más espacio Claro No, en realidad Yo quería Decir nada más Una cita Del proyecto de ley Que se presentó En Buenos Aires Que dice Consideramos que el esfuerzo Que realizan los fiscos Nacionales y provinciales En beneficio De los bonaerenses Que encuentran dificultades Para adquirir una vivienda Debe estar acompañado También por otros actores Que forman parte Del sistema inmobiliario Instando en este entendimiento A limitar Razonablemente Las ganancias De los profesionales Que intermedian En las compraventas De inmuebles Destinados a vivienda única Y me parece que Esto es importante Porque una vivienda única De una primera vivienda Para muchos argentinos Y muchos bonaerenses Es difícil Inclusive es un sueño Digamos Pero no me parece Que esté bien Que solamente Se vayan por los inmobiliarios Porque si bien Como decía Pongan todos Como dice la perinola Pongan todos Que salga Pongan todos Como decía José María Si bien Se eliminó El impuesto al sello Que era un impuesto Que se le cobraba A las escribanías Esa era ganancia De la provincia Porque es un impuesto Que se iba a la provincia Y no se le están tocando Los honorarios A los escribanos Que si no es En Venezuela Ningún escribano Me parece que El trabajo del inmobiliario A veces es más importante O más complicado En el sentido Que tiene que Yo voy a Yo doy mi opinión personal Yo soy apolítico No creo en la política No creo en ningún político El día que haya políticos Que decidan ir A la política Para ganar 40 mil pesos por mes Y que lo hagan por vocación Porque les gusta Y ganen lo mismo Que gana un maestro No un maestro De escuelas Que ganan 40 50 mil pesos Que son las mismas Personas que ellos Porque no creo En la diferencia cultural En eso Cuando haya políticos Que vayan a ejercer Esta honorable posibilidad Por 40 mil pesos Y voy a confiar en ellos Pero mientras ganen Lo que ganen Y hagan lo que hagan No confío en ninguno Hasta ahora Vienen siendo un desastre Año tras año Y la gente Cada vez está peor Y nosotros La seguimos peleando No creo en los políticos Y con respecto a esto Bueno Que un gobierno En lugar de poner Tanta plata En puentes En cosas que realmente Es para seguir ganando votos Como hacen en la ciudad La reta Agarra todas las avenidas Y está faltando 10 veces en un año La misma avenida Y hizo un quilombo Y le digo ¿Por qué no lo haces En caballito? Que está empedrado Y ahí no te ve nadie Y bueno Entonces eso es política En eso no creo En lugar de eso Podría hacer vivienda social Y darle a la gente Posibilidades de créditos sociales Y no cobrarles nada Que vaya directamente Y que compren A través del Estado Estas viviendas sociales Y que no les cobren nada Los escribanos No cobren nada Nosotros no intermediaríamos Porque si eran viviendas sociales En lugar de Que Tocarles los bolsillos A todos los que intervienen En un mercado privado Construyan casas Háganlo para la gente No le cobren nada Y dejen de hacer Pelotudeces Mi opinión Soy apolítico No confío En ninguno Como este Gervasio Muñoz El payaso Gervasio Que es lo que Todo este quilombo Que está haciendo Es para tratar De obtener un puesto político Porque todos los políticos Saben que cuando llegan Al puesto Se salvan Están 10 años Chupando la teta Del Estado En el lugar Que mejor pagan Es el mejor lugar Más que cualquier Es más No sé Entre los que están ahora Viste Que son todos empresarios Que eran gerentes Oseos No sé cuánto ganaban antes Pero yo no sé Si no ganan lo mismo Acá la diferencia Que si ganan un poquito menos O casi lo mismo Aparte de eso Generan negocios Para sus propios Entornos O sea que para mí La política es una basura No creo En los que van A la política Y no lo hacen por vacación El que va por vacación Que no exija nada a cambio Que lo haga Porque ya tiene hecha Toda su vida Ya tiene toda la plata Que necesita gastar Y no se puede llevar al cajón Y que haga política Para ayudar a los demás A que estén mejor Pero que no Que rescindan Todos sus ingresos Bueno Nos vamos Nos vamos Entonces termino el programa Así que bueno Esto ha sido Jornadas Inmobiliarias Nos vemos el próximo sábado A las 15 horas Acá con Jornadas Inmobiliarias Con Malena Y Marcelo Hasta el sábado Comienzo de espacio publicitario Inconexión abierta Este medio Está asociado a Academia C long Y L C C C C De